Bueno, aquí estamos en el Hotel de Fiscal, tercera etapa, a la saca. Ya la tenemos. Hemos tenido que subir a 2.000 metros, pero con 20 kilómetros iniciales increíbles. Ha sido maravillosa, muy dura, muy dura, muy dura, pero unos paisajes increíbles. Una vez allá arriba empieza a subir la niebla, como la peli de los gorilas, y entonces resulta que habíamos dejado a media montaña cuatro bicis y no las encontrábamos. Era imposible. Back Friendly nos las ha encontrado y bueno, venga, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Ya estamos aquí en Fiscal, ya hemos llegado. Bueno, chicos, muchas gracias por seguirnos y mañana más. Gracias. Gracias.